A ver, este plano, ¿qué tal esto? Por favor, tú estuviste bien. Joder. Hola de nuevo, en plan, no sé, estoy un poco nerviosa porque hace un montón que no he grabado un vídeo en plan así. Hoy por fin os traigo un vídeo que yo me lleváis pidiendo un montón de tiempo y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de grabar y es una recomendación de libros. Antes de empezar con el vídeo en sí, os quiero explicar la relación que tengo yo con la lectura para que entendáis un poco mi situación y por qué no había grabado un vídeo de este estilo antes. Yo soy una persona que ha leído muchísimo desde siempre, desde que era una niña me han inculcado la importancia de la lectura y me regalaban libros y como a mí me gustaba mucho leer, pues es que me los devoraban unos días. Esa fui yo hasta cuarto de la ESO, ¿vale? Tengo muchísimos libros. Después ya, una vez que pasé a bachiller, literalmente dejé de leer porque como en el cole nos mandaban leer, es que era como que con esas lecturas ya me llenaba todo mi espacio de lectura y no me daba tiempo para leer por placer, digamos así. Y ya el verano de segundo de bachiller sí que empecé a leer algo, pero luego volví ya a la uni, bueno, empecé a la uni y como fue una etapa de muchos cambios, pues como que no sacaba tiempo material para leer. Ya este año digo, mira, Aureti, o sea, leer es una cosa que te encanta, que te llena muchísimo y es que lo has dejado de lado por completo y es que realmente sientes que te falta algo. Entonces ya ponte a leer de verdad. Y fue en noviembre o en diciembre del año pasado, o sea, de 2020, cuando ya retomé la lectura de verdad. Y esto os lo digo por si queréis retomar la lectura, si os ha pasado lo mucho que a mí. De la manera en la que yo lo hice se me hizo súper fácil retomarla y es que ahora no podría dejarlo. y es que me obligué a leer todas las noches algo, ¿vale? Entonces yo, antes de acostarme, me daba igual la hora, me ponía a leer. Igual si me acostaba muy tarde, pues yo estaba muy cansada, me leía una cara o dos y ya cuando estaba a gusto leyendo o no tenía sueño o lo que sea, pues igual me leía 30 páginas, o sea, sin más lecturas como muy cortitas, que al final hicieron que me leyera 4 libros en un curso de segundo de medicina y que haya retomado la lectura y que la haya mantenido en verano y todo. Bueno, espero no haberme alargado mucho, pero lo quería decir porque a mí es algo que me fastidiaba mucho no poder retomarlo y quería hacerlo de verdad, así que por si alguien está en esa situación, pues mi consejo es ese. Estoy hasta el día de hoy y la verdad es que estoy súper contenta. Estos tres libros ya me los leí hace algunos años y estoy segura de que en algún momento los voy a releer. Bueno, os voy a decir un poco de lo que trata cada uno, pero sin hacerles spoilers. Así que podéis estar tranquilos. Que yo estos tres libros los metería en el mismo bloque porque son historias de amor, que se leen muy rápido y que te tienen entretenida durante unos días. El primero que me leí de estos tres fue este y se titula El día que sueñes con flores salvajes, que es de Dulcinea y estoy segurísima de que habéis escuchado hablar de este libro y bueno, en realidad es que no es una saga. Yo creo que cuando me vuelva a leer este, incluso igual me leeré los próximos. Lo único que sé es que era una historia de amor y que te hablaba mucho del vegetarianismo, del veganismo y tal. Y este me lo leí, me acuerdo, en cuarto de la ESO y en esa etapa ya me empezó a llamar mucho pues toda la ciencia vegetariana. Y bueno, de esto ya os hablaré más adelante porque no soy vegetariana ni vegana, pero me gustaría llegar a serlo algún día, la verdad. Pero bueno, sí que he cambiado mucho mis hábitos de vida y ya os explicaré en otro vídeo pues mi alimentación y eso si os interesa. Que eso, no soy vegetariana del todo, que ya sé que al ser semi-vegetariana no significa ser vegetariana. Bueno, quedé en otro vídeo sobre esto porque es que da para mucho yo con mis amigos cuando me preguntan por qué como de tal manera pues les intento explicar todo. Pero bueno, es que me gustaría que lo entendíais algún día porque nunca os lo he contado, de hecho yo creo que ni os sabíais esto. Bueno, da igual, total, que es un libro que me gustó mucho y que leí con mucha atención en su día y es que nada, te lo lees, en tres días te lo lees y te pones y es que se lee súper fácil y me acuerdo de que me encantó y leeré la historia de amor, como que yo tengo el recuerdo de que era muy pasional. Pero bueno, puede que mi término de pasional en cuarto de la ESO pues fuera diferente a la hora, ¿vale? Y además tiene una portada preciosa. Ah, y es verdad que la protagonista, me acuerdo de que era una chica de ciudad que se va a vivir al campo entonces también ves como diferentes estilos de vida y eso también me gusta un montón porque te hace reflexionar acerca de cómo vivimos y cómo viven otros pues muchísimo y adaptar tu estilo de vida al que más te guste y tal, así que sí, os lo recomiendo también. Después me leí un libro de Rebeca Stones que, a ver, yo es el único que me he leído de esta chica porque tenía curiosidad de cómo escribía y tal, yo es una youtuber que cuando era muy pequeña la veía cuando hacía recomendaciones de libros siempre me veía como esos jodos de libros y cuando empecé a escribir libros pues es como que no me llamaba la atención porque las historias, un rollo de ciencia ficción y tal me lo suelen gustar pero luego escribió este que es como una historia de amor y yo decía, pues mira, me lo voy a comprar a ver qué tal y así veo cómo escribir esta chica que yo para esas cosas soy un poco cotilla y la verdad es que me gustó un montón, creo que me lo leí, no sé si el verano pasado o hace dos veranos y la verdad es que es un libro que se lee súper rápido y simplemente es una historia de amor se trata de una chica, si no recuerdo mal, que trabaja como de ocho semanas en ocho semanas, ¿vale? y en esas ocho semanas tiene que conseguir que su cliente sea feliz pero su cliente no sabe que ella está contratada no sé si se iba haciendo su vida, su compañero de piso, no sé, está guay la verdad y por último, este de Aiskelen, que es el de Todo lo que nunca fuimos, que también sacó otro no me acuerdo de cómo se titulaba, eso no lo tengo yo la verdad es que he escuchado hablar súper bien de este libro pero a mí sin más, o sea, no me engancho también trataba una historia de amor, pero tenía como una parte bastante triste y eso sí, las canciones que recomienda me las apunté todas el año pasado y me hice una playlist con esas canciones que tiene muchas canciones de los Beatles que yo no había escuchado y pues me las puse y tal, me gustaron un montón me acuerdo de que era una historia un poco triste es que no os quiero contarte lo que va porque no sé si eso sale desde el principio del libro que yo creo que sí pero bueno, como veis, no me lo terminé me faltaron unas páginas, igual 50 o así y eso, porque ya pues terminó el verano y no lo continué y a ver, sí que es un libro que me gustó y que ya gustó pero como veis, tampoco me gustó tanto como para llevármelo a vivo y terminármelo, ¿vale? supongo que en algún momento me lo volveré a empezar y le daré otra oportunidad porque es que es eso, que todo el mundo habla muy bien de él y yo siento que no me engancho en su día, pero me tiene que enganchar vale, el siguiente libro es Patria y ya os he dicho que es un libro que tampoco me he terminado de leer pero mi objetivo de este curso va a ser leerme este libro porque de verdad que yo me acuerdo de que lo estabais disfrutando un montón y es un libro con el que aprendes muchas cosas supongo que habréis escuchado hablar de él, estoy casi segura por lo menos si seguís del País Vasco, segurísimo que sí y trata de la época de Eta y de Franco pues básicamente cómo se vivieron las cosas aquí te hablan de una familia que está a favor porque uno de sus familiares está en Leoneta otra familia que está en contra porque otro de sus familiares está amenazado por Eta entonces vas viendo como todo lo que sucedió si os gusta la historia os lo recomiendo un montón porque aprendes muchísimo y te hace ponerte en la situación vale, pasamos al siguiente libro y este es mi libro favorito, ¿vale? mi libro favorito, de verdad, os lo prometo y es algo súper raro, ¿vale? porque igual a vosotros no os gusta nada pero de verdad que es mi libro favorito y es el de La Casa de los Espíritus que fue la primera novela escrita por Isabel Allende y es el típico libro que te hace leerte en segundo de Bachi y bueno, no sé si se lo habrán cambiado ya pero en mi época también es verdad que mi profesor de lengua lo explicaba al de Lillo, vamos y como que te leías un capítulo y si no lo entendías del todo luego ya él iba dando cabos y ya como que lo ibas entendiendo mejor Isabel Allende creo que igual es no sé si mi escritora favorita pero de mis escritoras favoritas estoy segura de que sí y supongo que habréis escuchado hablar de ella yo creo que hay que saber un poco de su vida para ir atando cabos y pues sacar los personajes en los que ella se inspiró trata de política, trata de historia, trata de amor de clases sociales es un libro en el que se ve la época clasista también el machismo también es un libro un poco de ciencia ficción porque ocurren cosas paranormales tiene un montón de personajes personajes preciosos mi personaje favorito es Clara Clara, Clara y Vidente es un libro que me parece que tiene todo puesto al detalle la sucesión de mujeres todos con hombres de luz como describe a cada personaje es que es una pasada me lo leí dos veces ¿vale? o sea en segundo de Bachi terminé Serecti y ese verano me lo leí porque es que de verdad que me encantó y me lo voy a volver a leer y yo lo que hice veis que tengo aquí unos post-its pues puse post-its por todo el libro por aquí en cada capítulo puse un post-it que de hecho veis que a ver si encuentro mirad están todos por dentro ¿vale? no están así y es que es un libro que también se han leído mis padres este no sé quién lo volvería a empezar pero bueno y pues debieron quitar los post-its igual no llegaron al final porque quedan estos tres puede ser creo que me he emocionado con este libro pero de verdad que es que te hace sentir muchísimo te hace tener muchísimas ganas de leerlo pero eso sí es un libro denso ¿vale? o sea mirad qué letra tiene y tiene muchísimas páginas tiene como 500 páginas o así y eso con letra pequeña pues eso es un libro que tienes que tener ganas de leer la política de la que habla yo por ejemplo al no ser de Latinoamérica pues no tenía ni idea de lo que había ocurrido ahí pues igual una leve idea así que tenía pues te habla de diferentes partidos políticos presidentes y tal y pues igual andas un poco perdido pero simplemente con informarte un poco pues ya lo entiendes perfectamente y ya sí que sí pasamos a los libros que me he leído este año desde noviembre el primero que me leí fue este librazo que se lo ha leído muchísima gente y es que os lo recomiendo 100% es de Joel Dicker y se llama El enigma de la habitación 622 es un libro de misterio también tiene un poco de amor pero bueno principalmente es de misterio y es que te tiene intención todo el tiempo y no sabéis qué final más brutal tiene en plan de verdad es que no te lo esperas además es un final gordito en plan igual ya a partir de aquí o al menos pero ya como que empiezas a saber de qué va la cosa pero es que no te lo esperas para nada es que de verdad o sea leídoslo por favor porque es que si no os impacta el final no os va a impactar nada en la vida lo malo de estos libros es que al ser traducciones pues no ves realmente cómo escribe el autor y a mí lo que me gusta mucho de leer es ver pues las diferentes maneras de escribir y tal y de qué va pues mira básicamente es un hotel en el que pasan de la habitación a 621 bis y luego ya 623 en plan como que no existe la 622 entonces la persona que llega ahí pues empieza a investigar sobre lo que ocurrió y tal porque nadie se lo quiere contar y eso y pues te cuentan la historia de lo que pasó no es un libro sencillo porque te tiene todo el tiempo de adelante para atrás en el tiempo igual ahora estás en el presente y luego en el pasado y hay también bastantes personajes o sea es un libro que yo creo que os tenéis que leer seguido en plan no leáis esto aquí y lo dejéis porque vais a tener que volver a empezarlo después del enigma de la habitación 622 me compré este de Ana Gavalda que se titula Juntos nada más y este fue una recomendación de Irene Nortes en el vídeo que subió de recomendación de libros la primera vez y pues que no sabéis también que librado es o sea me parece un libro súper súper diferente a los que había leído la protagonista bueno hay varios protagonistas pero la protagonista que empezaste al principio es una chica joven bastante pobre que no tiene apenas dinero y vive en un ático de muy pocos metros cuadrados como también muy bajito que andas casi agachado para nadarte con el techo y ves un poco los niños que tenía la chica porque en seguida es artista a mí me encanta dibujar por si no lo sabéis entonces también es un libro que te hace sentir mucho si te gusta dibujar que tiene algunas frases increíbles y a mí me gusta tener los libros en papel para marcarlos y hacer los míos si no me los descargaría en el ebook pero prefiero tenerlos en papel para mí la sensación no es la misma la verdad y aquí como no tenía post-it y hice fue marcar las páginas en plan doblaba las esquinas cuando me gustaba una frase pues doblaba la esquina y sobreavillaba con amarillo y esta es una frase que me gustó muchísimo que una persona le pregunta a esta chica cómo haces para dibujar también y ella le dice tú también dibujas bien todo el mundo dibuja bien y es que es verdad para mí a ver obviamente pues cada uno tiene sus virtudes y sus dones pero sí que el arte puede llegar a ser tan abstracto que realmente si tú quieres pintar puedes hacerlo y que la belleza al final es muy subjetiva en todos los aspectos pues en el ámbito del arte igual por lo menos desde mi punto de vista luego hay un personaje que es súper gracioso que fue mi personaje favorito y de verdad es que le coges tal cariño que es que luego no se te olvida cuando leí este libro decidí hacer como un resumen aquí de todos los libros para después leeroslo y pues transmitiros un poco lo que me hizo sentir a mí ¿vale? os lo leo en un principio no entendía del todo la esencia del libro y sentía que no me estaba enganchando aunque quería decir que a la vez no podía dejar de leerlo os explico las 50 primeras páginas yo no entendía muy bien de qué iba el libro en plan digo ¿qué es esto? pero ya una vez que pasas esas 50 primeras es un libro precioso sigo a medida que dejaba páginas atrás me iba metiendo más en la novela y empezaba a vivir las emociones de los personajes como si fueran mías y así hasta el final concluyo que es una historia admirable y llena de mucho sentimiento mi personaje favorito difícil de elegir pero Filibert me encanta ojalá haberlo hecho con todo con el resto de libros pero no lo hice por vaga pero sí a partir de ahora ya en la siguiente recomendación de libros yo creo que vais a tener ese porcito en cada uno bueno continuamos el siguiente que me leí fue este y es que me lo recomendaron un montón de amigas ha sido un libro muy comercial porque al final lo ha cobrado muchísima gente y pues por el boca a boca si te gusta leer vas a acabar conociéndolo y es el Elizabeth Penabel de Un Cuento Perfecto y esta chica también sacó la saga de Valeria que bueno yo no me he leído el libro y tampoco me he visto la serie este es el único libro que me había leído hasta entonces de ella y la verdad es que me encantó aquí ya empecé como a marcarlo todo más bonito con posits y rollo pues si el posit era azul lo subrayado iba de azul vale y todo así pero que pasó que se me perdieron los posits y entonces empecé a hacerlo así con lo que tenía en la resi y dije bueno para cuando grabe el libro ya lo habré puesto bien todo ja pues no es una historia de amor vale es una historia de amor muy intensa la protagonista es una mujer rica que se va a casar y de la nada pues se le va a la olla y no se quiere casar a partir de ahí pues empieza una historia de amor no sé a ver en sí es un libro que te lo entuyes un montón pero al final a mí también me impactó muchísimo es que no os puedo decir nada más y a pesar de que sea una historia de amor tampoco es la típica historia de amor no sé y te acaban gustando muchísimo los personajes y tal y como te los describe ah y lo que más me gusta de esta mujer es que escribe de una manera súper actual vale la ropa que describe es como muy de ahora como habla de las expresiones que utiliza vale aquí ya llegaron exámenes finales vale y no tenía tiempo de ir bueno no es que no tuviera tiempo pero no sé qué tiempo para ir a la librería y comprarme un libro y además es que no sabía cuál comprarme entonces dije va pues cuando vaya a casa me cojo uno de los que me leí hace unos años que me apetecerá volverme a leer y pues a ver qué tal y así pues oye un libro de hace unos años pero que sí me gustó pues lo recomiendo vale y este libro lo hubiera metido si no en la primera sección porque me gustó un montón es una historia súper original vale es de Laura Norton y se titula Gente que viene y va es también la autora de No culpes al karma se trata de de una mujer que vive en Madrid en la capital y de la nada bueno se queda sin nada vale bueno no es que se quede sin nada es que tenía como muchos planes y se le desmoronan todos entonces vuelve a casa de sus padres a Cantabria y tiene tiene dos hermanas y y pues es que ya no os puedo contar más porque es que si no ya os quito la gracia pero hay un montón de cosas que son como muy graciosas y que no te las esperas es un libro con el que no sé me he reído bastante en plan es un libro triste vale o sea no sé en plan mira yo tengo este post este de marca páginas vale y en casi todos los libros es una tontería pero los cierro cuando me gusta mucho un capítulo lo que he leído cierro el libro con la parte de que tus libros se hagan realidad y cuando no me gustaría vivir lo que esa persona estaba viviendo pues lo lo dejo como en gracias por leer vale y este libro es que no le di la vuelta a este ni una vez en plan todo el tiempo estaba en gracias por leer porque yo jope que pobre es que le pasa de toda esta mujer de verdad y eso pero a la vez aunque ocurran muchas desgracias en este libro a la vez le da el toque cómico y eso es algo que tenemos que aprender a llevar con nosotros en nuestro día a día entonces por esa parte ese libro me gusta mucho y eso que además que la historia es muy guay en plan muy diferente vale después ya llegó el verano y me compré otro de Isabel Allende yo había escuchado hablar de este libro por parte de mi profesor de bachiller Isabel Allende tiene una hija que se llama Paula y cuando cumplió 28 años más o menos pues cayó en coma entonces le empieza a escribir una carta a su hija y pues te va contando lo que le está pasando a Paula en ese momento pero a la vez revive todo su pasado y te cuenta básicamente toda su vida es un libro que me ha gustado un montón pero me ha costado mucho tiempo leerlo porque es un libro de Enzo al final no deja de ser una biografía y una autobiografía y así como que hay autores que escriben de manera muy ligera Isabel Allende escribe como de manera intensa que hay páginas que igual tienes que leer un par de veces no sabéis lo bien que escribe Isabel Allende a mi me parece una pasada como escribir de verdad que no entiendo como alguien puede tener un vocabulario tan amplio o sea me encantaría me encantaría saber todas las palabras que yo utilizo de verdad una pasada y también marco mucho bueno es que marco las frases que me gustan vale pues no sé luego cuando cojo este libro pues me gusta abrir y por ejemplo todos necesitamos una abuela mi madre es el amor más largo de mi vida además es el único realmente incondicional no sé me gusta muchísimo marcar frases que me mueven en ese momento y lo hago con todos los libros si os queréis coger este os recomiendo leeros La casa de los espíritus antes casi todos los personajes que toman parte en este libro salen en este entonces vas uniendo en plan ah pues Esteban es no sé quién que es que yo a lo largo de este libro me iba acordando tanto de La casa de los espíritus que ya es que me entraron ganas otra vez de volvérmelo a leer ya sabiendo quién era a quién a qué cada personaje y cada situación y de verdad es que está de mujer y tiene una vida interesantísima vamos Pablo Coelho es un autor que es súper conocido obviamente mis padres tienen un montón de libros de Pablo Coelho o por lo menos se los han leído de la biblioteca me quiero leer El alquimista porque yo creo que es su libro más famoso y no me lo he leído y lo quiero decir el libro de hippie yo se lo regalé a mis padres unas navidades en plan yo en navidad siempre desde pequeña siempre les regalaba un libro en plan el primero que veía que me gustaba la portada pues ahí va y esta portada cuando era una niña pues me encantó y ahora también y de joder pues si es de Pablo Coelho pues mira me lo voy a leer y a ver qué tal no sé cómo explicar este libro me lo leí en tres días o así no sé me parece un libro muy peculiar pero igual más que por el libro en sí es por cómo cuenta de las cosas y tal lo que no me gusta es que no está narrado en primera persona sino en tercera a ver que igual os parece una tontería pero yo siento que cuando un libro está narrado en tercera persona como que deja al lector fuera de la historia no sé y en cambio cuando está narrado en primera persona como que te metes dentro y piensas que eres el personaje y todo lo vives todo y eso es como que lo veis desde una cámara desde fuera como si estuvieras en una peli y lo otro pues como si estuvieras protagonizando la peli lo que más me ha gustado de este libro es que trata mucho la cultura hippie la época de los 70 cómo empezó todo el movimiento del amor libre cómo vivían los hippies que a mí siempre ha sido algo que me ha interesado un montón y leerme este libro pues me hizo como entender muchas cosas y querer revivir los 70 la verdad y eso no sé también pues como bestia y tal eso está muy guay y básicamente es una historia de amor un poco peculiar y también es un libro como muy reflexivo en plan te habla mucho pues de de como no sé si del más allá pero como de religión de filosofía no sé como que te hace reflexionar mucho y en ese sentido a mí sí que se me hizo un poco espeso pero bueno no sé y a mí eso sí que me suele gustar hablar en general es un libro que me ha gustado pero eso no es o sea no se puede comparar con ningún otro libro pues novelas ya está ahora quiero pasar a los libros un poco más filosóficos vale me falta uno y es que en verano también me leí el libro de Ikigai que brutal de verdad bueno es un libro filosófico vale se titula Ikigai y más o menos el concepto se definiría como la felicidad de estar siempre ocupada es como la razón por la que te levantas por la mañana vale y te habla sobre la cultura japonesa y pues como que te da consejos para tener una vida larga y feliz me da pena no tenerlo en las manos pero se lo dejé a mis ahí tonas para que se lo leyeran ellos porque yo creo que les iba a gustar mucho así que a ver si es así está dividido en varios capítulos y con el objetivo de tener una vida larga y feliz pues por ejemplo te hablan de la alimentación que llevan ahí del tipo de ejercicio que hacen ahí te hace también reflexionar un montón sobre el estrés como deberíamos llevar una vida más calmada y es algo que sí que me gustaría aplicar en mi día a día y de verdad que si os gustan ese tipo de lecturas os los recomiendo un montonazo de los mejores libros que me he leído vale y ahora os voy a enseñar los libros que me estoy leyendo ahora mismo y los que me quiero leer cuando me terminen los que estoy hablando y con esto ya terminamos vale ahora mismo me estoy leyendo otro de Elizabeth Benavent que se titula El arco de engañar al karma y no sé me ha gustado tanto el de Un cuento perfecto que dije mira va voy a comprarme este y a ver qué tal y bueno os digo lo mismo que el otro es que yo me río muchísimo con las expresiones que utiliza y con no sé cómo cuentan las cosas y tal hasta ahora me ha gustado más el otro pero que este también está súper bien y lo estoy leyendo a gusto en plan es un libro que se lee rápido también es como una historia de amor la mitad de lo que llevo lo leí súper enganchada en plan de wow a ver qué pasa ahora tal qué guay y sí que es verdad que las últimas páginas se me están haciendo un poco repetitivas entonces por esa parte creo que me gustó más el de Un cuento perfecto pero como todavía no lo he terminado no os puedo decir 100% estos dos me los estoy leyendo bueno yo es que vais a flipar os voy a recomendar este que todavía no me lo he terminado sé que me lo compré hace un montón o sea yo empecé a leerlo súper emocionada pero es que voy a esto veis este marco de páginas pues voy por aquí porque es que la introducción sí que me la comí en plan cuando empecé a leerlo me la comí porque me encantó es un libro también súper reflexivo es de Julia Cameron bueno es Julia supongo que será y se titula El camino del artista el objetivo de este libro es ayudar a personas que ahora mismo están pasando por una crisis creativa o de inspiración pues a buscar esa creatividad o esa inspiración lo que pasa que es que lo que no me he terminado en este libro es que es una especie de curso me leí la introducción y dije va en verano me hago las semanas y ya está porque no me iba a poner en época de exámenes pues a escribir una reflexión sobre quién es el censor o qué cosas se me pasan por la mente pues no me apetecía en esa época y dije va me lo leo en verano que seguro que me apetece pero en verano como que no me sentía con falta de inspiración vale o sea tuve un julio bastante ajetreado como que no he encontrado al hueco para hacer este curso y solo me hice una semana y luego ya lo dejé entonces es un libro que de verdad que es que me quiero leer y quiero hacer el curso porque creo que me van a ir muy bien escribo cosas y todo en plan al tener estos márgenes pues te voy a pillar al final a hacer ese tipo de cosas y también me estoy leyendo este que es el de Vegetarianas con Ciencia de Lucía Martínez Arguelles y ya os he dicho que es un tema que me interesa un montón y yo bueno empecé a aplicar ciertos consejos que hay en este libro pues hace ya alrededor de un año o así y como que quería profundizar sobre el tema y aprender más entonces pues me compré este libro básicamente para eso y aunque bueno no sea vegetariano o vegano es que lo recomiendo muchísimo porque también te habla acerca de la alimentación una alimentación sana y eso pero sobre todo para la gente vegetariana pues al final me parece súper importante saber suplementar y tal pero es que lo que dice esta chica que es que de base tienes que saber alimentarte antes que aprender a suplementar es un libro que también te hace pensar mucho ¿vale? porque yo hay cosas que dice con las que estoy muy de acuerdo totalmente de acuerdo pero hay otros que me chirrían un poco y me hacen como darle vueltas y decir vale ¿por qué estoy a favor de esto? ¿por qué estoy en contra de esto? y en ese sentido también me parece un libro muy estimulante ¿vale? pero sé que principalmente por el sentido del vegetarianismo que a mí me interesa un montón pues me está encantando y además es que es un libro como muy muy ligero en plan a pesar de que no sea una novela ni nada así como reflexivo pues como que es muy ligero y después tengo estos dos que todavía no me los he leído pero me los voy a leer el primero este que bueno no primero me voy a leer este en realidad que es de Agatha Christie que se titula Diez Negritos que me lo recomendó una amiga y después este de Joel Dicker que me los compré a la vez el de New Majest porque venía en oferta y como me gustó tanto el otro pues me lo quiero leer así que estas dos son mis próximas lecturas muchísimas gracias por ver el vídeo por tragarlos el entero espero que os haya gustado un montón seguro que os he dado mucho la lata pero es que yo cuando me gusta algo se me nota mucho y y leer me encanta y deciros también que si no queréis esperar a una recomendación de libros por Youtube pues podéis seguirme por Instagram porque por ahí siempre vais subiendo lo que estoy leyendo así que es bueno que no tenéis por qué esperar a la recomendación vaya ¡Ago!